Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando caiga, por su magnidad eres viral Puede imaginarme lo que está haciendo, si la broma lo hace por intranquila Pasa tu mano por todo tu cuerpo, cuando le digo todo lo que la haría Puede imaginarme lo que está haciendo, si es que esto es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Te aseguro que se lo explicaría La vi por la mañana, que ella iba a comer la mamá La hija de su madre, no la pucate sin nada, lo vomita con el moche A una hermosa ya pasaba, ella iba con yo, iba a la mire y me miraba Escucho, morena, escuchando estas palabras, hace tiempo que me gusta Si pasa por tu becaria, niña dime si me quieres, niña dime si me amas Y tú quiero, no me digo ya que llego mañana Es fanática de lo sensual, ella tiene una fotografía Ella me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, escucha su voz cuando se agita Su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por intranquila Pasa su mano por todo tu cuerpo, cuando le digo todo lo que la haría Puedo imaginarme lo que está haciendo, esto es que es una fotografía ¿Qué pasará cuando nos descontremos? Te seguro que se lo olvidaría Deja el teléfono, vamos a vernos en persona Que tú me tienes loco y mi mente no razona Pero no sentiste en vivo y en directo, quiero tocar tu cuerpo Escúchame, gitana, que vamos a hacerlo hoy, no lo dejemos pa' mañana Esta noche quiero estar con un hijo que en la cama Se muere la mamá, trae tu llama Y dijeron que tú eres una picha que tú tienes fama Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Ella me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, escucha su voz cuando se agita Con su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por intranquila Pasa su mano por todo tu cuerpo, cuando le digo todo lo que la haría Puedo imaginarme lo que está haciendo, esto es que es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos, te aseguro que se le explicaría No tiene tiempo en práctica, una mamá es mi átima Ella está bolladita, que se sabe toda la posición porque ella es elástica Ven, dale, te le quiero ver Y como Dios te trago al mundo hacia el natural Como Dios es fanático de lo sexual Ven y me tome la boca en cualquier lugar Que lo bendiga, te lo debe encontrar Y como Dios te trago al mundo hacia el natural Como Dios es fanático de lo sexual Ven y me tome la boca en cualquier lugar Que lo bendiga, la gente no debe encontrar Oye, esto es pa' mi compadre Santiago Saavedra Pero a los míos personales Telefona a cámara, lo mejor de los más Esto está bien decirlo, ok Fanática de mi compadre Son 8 chaves, original Elías Si se lo sé, ya fue de la 30 Con mi compadre Santiago La niña más bonita de tu Oye Que fue, que fue, que fue Que fue Que fue Que fue La tumba